La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, negó enfáticamente que Colombia sea el culpable de los cientos de cubanos varados dentro de sus fronteras. Las autoridades colombianas han dicho que planean deportar a casi 1.300 cubanos que ingresaron al país ilegalmente y que están varados cerca de la frontera con Panamá. Colombia no es ni la causa ni el origen del problema que estamos teniendo en Turco. Los migrantes no quieren a Colombia como un lugar para vivir ni para solicitar refugio. Lo que están es utilizando al país para pasar hacia donde quieren llegar, que son los Estados Unidos. Eso no es un secreto para absolutamente para nadie. No hay interés ninguno en quedarse en Colombia. No hay ninguno que haya pedido refugio. Absolutamente ninguno. Las autoridades dicen que los inmigrantes que llegaron a la ciudad de Turbo hace tres meses tienen la esperanza de seguir su camino a Estados Unidos. Pero en la conferencia de prensa del pasado miércoles 3 de agosto, Holguín reiteró que era inmanejable para Colombia trasladar a los cubanos a los Estados Unidos. Pero entonces lo que ellos están pidiendo es que les pongamos un avión a la Ciudad de México. Esa fue la solución que encontraron Costa Rica y Panamá en su momento. Pero aquí tenemos dos condiciones nuevas. Una que México no los va a recibir porque ya México dijo que no podía recibir más personas. Y segundo, que si nosotros abrimos un avión para montar a los migrantes para México, pues digamos que vamos a tener un flujo de migración utilizando el camino que es completamente inmanejable para Colombia.